Música Álvaro Matute Aguirre es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigador emérito de dicha casa de estudios, en la cual ha impartido diversas clases y cátedras. Es miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República y miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Su incansable labor social como investigador y comunicador del saber histórico se ha visto plasmado en sus libros, ensayos, ponencias, conferencias. Se ha hecho merecedor de diversos reconocimientos. Cabe destacar el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Historia, entre otros. Álvaro Matute Aguirre es miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana desde 2001. El verdadero saber histórico es el que nutre para la vida. El oficio que desempeñamos los historiadores consiste principalmente en leer, leer y seguir leyendo. ¿Leer qué? Pues de todo. Libros, documentos, periódicos, revistas, todo tipo de publicación, aunque también, aparte de leer, también consiste en ver, si uno es historiador del arte, ver monumentos, ver edificios, cuadros, esculturas, también ver películas, fotografías, en fin, entre leer y ver, con eso tenemos para desempeñar fuerte nuestra profesión, también escuchar, escuchar porque también ejerce uno la posibilidad de entrevistar, de acudir a personas, testigos de acontecimientos, en fin. Todo eso se resume en una palabra que es investigar. Manifestamos nuestro parecer, nuestro punto de vista, nuestra asimilación de todo eso que nos alimentó, que pasó por este tamiz de la interpretación y que va a desembocar en la expresión. Nuestra mejor aspiración es escribir libros, escribir libros buenos, artículos, elaborar ponencias para congresos, en fin. Nuestra actividad consiste en comunicar, comunicar lo que sabemos. El saber historia sirve para entender en dónde estamos parados, qué nos forma, qué es lo que nos da el lugar en donde nos movemos. Sin historia no tendríamos ninguna perspectiva para actuar, para movernos, para ser buenos ciudadanos, para ubicarnos en el mundo. Creo que las profesiones van naciendo en la infancia sin que uno se dé cuenta de que va caminando uno hacia ellas. Tuve el privilegio de convivir los seis primeros años de mi vida con mi abuelo materno, que era, por así decirlo, un ser histórico, era un hombre que era mayor que yo, 80 años. Vivía rodeado de una enorme biblioteca. Había sido, aparte de ingeniero de minas, llegó a ser general del ejército constitucionalista, constituyente de 1917. Luego, también en la infancia, un poco mayor ya, digamos de los 8 a los 12, digamos el tiempo de la escolaridad primaria, viví muy cerca del convento de Churubusco, donde cada año se conmemoraba el aniversario de la famosa batalla, que terminó en derrota, pero cuando el general Anaya pronunció aquella famosa frase de si hubiera par que no estaría usted aquí, que le dijo al general norteamericano. Y bueno, todos los años entrábamos al museo del convento de Churubusco, que en aquel tiempo no se llamaba de las intervenciones. Y bueno, pues yo ahí tenía lecciones gratuitas de historia, ver cuadros de las batallas. En la ceremonia cívica en la que íbamos por las escuelas, se nos daba la nómina de muchos de los que participaron en la batalla del 20 de agosto, y en coro decíamos todos los niños murió por la patria. Entonces, bueno, obviamente eso dejó una muy honda huella en mí. Todo esto configuró que en un momento dado, pues ya en la secundaria, donde tuve el privilegio de ser alumno de un gran maestro, Eduardo Blanquel, pues ya me puso todas las piezas en un escenario que me fue llevando a optar por estudiar historia, no sin antes dar una vuelta por el estudio de la sociología, de las ciencias políticas, donde aprendí cosas que me sirvieron muchísimo, pero que no eran lo mío. El ver que un acto comunicativo que ejercí se logra, y que uno encuentra en la mirada de una persona, o en la página escrita, o en el comentario de alguien sobre una cosa que uno escribió, ahí están esas satisfacciones. A mí más que las grandes, porque he recibido el Premio Nacional con una gran satisfacción, pero me gustan más las pequeñas, las pequeñas satisfacciones de la cara agradecida del comentario oportuno. Que no le hagan caso a los que dicen, no, no te dediques a esto porque está difícil. No, la vida es un reto que hay que vencer. La cuestión es sí lograr hacer lo que uno siente que está abocado a hacer. La cuestión es sí lograr hacer lo que uno siente que está abocado a hacer.